Al principio reconozco que me daba por pensar haberte visto en cada esquina Y por hurgar en los cajones de la gris melancolía Le hice estúpidas preguntas a la luna, me dormí con la certeza de tu olvido Lo que no cura la locura es el sabor a despedida Hasta que el tiempo, ese aliado involuntario Me enseñó la manera de dejar todo atrás, de seguir con mi vida y volver a empezar Te dejo ir y te deseo la mejor de las películas de amor para tu vida Te dejo ir y me contento con saber que eres feliz y que tal vez no me precisas Te dejo ir Aunque me cueste el aceptar que me merezco el nunca más Tenerte aquí a mi lado Pido viento a tu favor, pido al cielo que te cuide Y que no mires al pasado Como a veces lo hago yo Puse el alma, la paciencia y di batalla Intenté por cualquier medio que volvieras Te reconozco que mi mérito y mi empeño Llegaron tarde Escribí con los acordes del silencio La canción que no canté jamás a nadie Los espejos, un idiota me decía que fui un cobarde Hasta que el tiempo, ese amigo insospechado Me enseñó la manera de dejar todo atrás, de seguir con mi vida y volver a empezar Te dejo ir Y te deseo la mejor de las películas de amor para tu vida Te dejo ir Y me contento con saber que eres feliz y que tal vez no me precisas Te dejo ir Aunque me cueste el aceptar que me merezco el nunca más Tenerte aquí a mi lado Pido viento a tu favor, pido al cielo que te cuide Y que no mires al pasado Como a veces lo hago yo Aunque me cueste el aceptar que me merezco el nunca más Tenerte aquí a mi lado Pido viento a tu favor, pido al cielo que te cuide Y que no mires al pasado Como a veces lo hago yo Pido viento a tu favor, pido al cielo que te cuide Pido viento a tu favor, pido al cielo que te cuide Pido viento a tu favor, pido al cielo que te cuide